Ha sido una etapa difícil para la asociación culinaria y ello condujo a transformar las dinámicas en su quehacer. Por eso, desde las diferentes secciones de base expusieron las experiencias de trabajo que les permiten defender la cultura, educación y hábitos alimentarios. Entre los reclamos del gremio estuvo preservar el funcionamiento de la Casa del Chef como centro de referencia de la cocina cubana a través de sus ofertas docentes y gastronómicas. También demandaron el alcance de niveles superiores en la capacitación según las competencias profesionales. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la captación, la preparación técnica de nuestro cláutulo de profesores y de nuestros culinarios aquí en nuestra provincia. Esas son tareas que tenemos ya de inmediato. Durante el quinto congreso de la filial Cienfueguera se entregó la medalla Amistad Culinaria a personas muy vinculadas con la actividad, entre ellos a Osvaldo Zurí González, coordinador de programas y objetivos del gobierno en la provincia, así como a Yoel Castillo Fuentes, director del grupo empresarial de comercio en Cienfuegos. Otros reconocimientos recayeron en los más destacados del gremio. Creo que lo más importante es que están trabajando con un relevo de muchachos jóvenes incorporados a arte culinaria. El principal reto que tiene la institución en estos momentos es la preparación y capacitación del personal. Yo creo que a más dificultad, a más carencia de materias primas alimenticias se impone la profesionalidad, la capacitación. Es importante tener conocimiento no solamente de los productos alimenticios, sino también de punto de vista nutricional, cómo llevarle un mayor mensaje a la familia cubana con lo que tenemos. La filial Cienfuegueras ratificó al frente de su gremio al chef Sergio Eduardo Ginea Díaz. También quedó conformada la nómina de los Cienfuegueros que asistirá a la sexta Convención Nacional Culinaria 2023. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.